Este miércoles, con el podio de Mayora, Venezuela sumó su presea 18 en los Olímpicos, entre ellas tres oros. Sin embargo, tras recibir la medalla, darle un feliz cumpleaños a Hugo Chávez, la competencia en la competencia, estoy alegre y satisfecho con esta medalla, dijo Mayora a la prensa con la medalla en el pecho y envuelto en una bandera venezolana. Al dejar caer los 199 kilos, el venezolano lanzó un grito de felicidad y dio una espectacular voltereta de espaldas para celebrar una medalla con la que no se da por satisfecho. Sé que puedo lograr un récord olímpico, queda trabajo, pero hay Julio Mayora para rato, el de la Guaira, auguró. Solo Dios sabe el sacrificio que significa esto, le felicitó en Twitter la atleta Yulimar Rojas, estrella de la delegación venezolana. Solo Él sabe cómo son nuestros días, nuestras horas y cuáles son nuestros sueños. Estamos muy orgullosos de ti, Julio expresó. Gracias. 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 Gracias.